11 de septiembre, viernes de la semana 23 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, aclavemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací. Pecador, me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero. Y en mi interior, me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada, entro en las ciudades fallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote, pagan sin sentido por el país. Porque has rechazado del todo a Judá, tiene asco tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Seguidos, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerde y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la segunda carta a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la mañana hazme escuchar tu gracia, en la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir, hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en la mañana hazme escuchar tu gracia. Del libro de las Lamentaciones. Yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo la vara de su cólera, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas y no a la luz. Está volviendo su mano todo el día contra mí. Me ha consumido la piel y la carne y me ha roto los huesos. En torno mío ha levantado un cerco de veneno y amargura y me ha confinado en las tinieblas como a los muertos de antaño. Me ha tapiado sin salida, cargándome de cadenas. Por más que grito, socorro, se hace sordo a mi súplica. Me ha cerrado el paso con sillares y ha retorcido mis sendas. Me está acechando como un oso o como un león escondido. Me ha cerrado el camino para despedazarme y me ha dejado inerte. Tensa el arco y me hace blanco de sus flechas. Me ha clavado en las entrañas las flechas de su aljaba. La gente se bula de mí. Me saca coplas todo el día. Me ha saciado de hieles, abrechándome con ajenjo. Mis dientes rechinan mordiendo guijas y me revuelco en el polvo. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en él. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Le irá bien al hombre si carga con el yugo de este joven. Que se esté solo y callado cuando la desgracia descarga sobre él. Que pegue la boca al polvo, quizá que de esperanza. Que entregue la mejilla al que lo hiere y se sacie de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre. Aunque aflige, se compadece con gran misericordia. Porque no goza afligiendo o apenando a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que me odian sin razón me han dado caza y pienso, estoy perdido. ¿Oíste mi voz, Señor? Y me dijiste, no temas, te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida. No solo estoy dispuesto a llevar cadenas, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Y me dijiste, no temas, te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida. De los sermones del Beato Isaac, Abad del Monasterio de Estela. Hay dos cosas que son de la exclusiva de Dios. La honra de la confesión y el poder de perdonar. Hemos de confesarnos a Él. Hemos de esperar de Él el perdón. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Por eso, hemos de confesar ante Él. Pero al desposarse el Onipotente con la débil, el Altísimo con la humilde, haciendo reina a la esclava, puso en su costado la que estaba a sus pies, porque brotó de su costado. En Él le otorgó las arras de su matrimonio. Y del mismo modo que todo lo del Padre es del Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre, porque por naturaleza son uno, igualmente el Esposo dio todo lo suyo a la esposa, y la Esposa dio todo lo suyo al Esposo. Y así la hizo uno consigo mismo y con el Padre. Este es mi deseo, dice Cristo, dirigiéndose al Padre en favor de su Esposa. Que ellos también sean uno en nosotros, como tú en mí y yo en ti. Por eso el Esposo, que es uno con el Padre y uno con la Esposa, hizo desaparecer de su Esposa todo lo que halló en ella de impropio. Lo clavó en la cruz y en ella expió todos los pecados de la Esposa. Todo lo borró por el madero. Tomó sobre sí lo que era propio de la naturaleza de la Esposa y se revistió de ello. A su vez, le otorgó lo que era propio de la naturaleza divina. En efecto, hizo desaparecer lo que era diabólico. Tomó sobre sí lo que era humano y comunicó lo divino. Y así es del Esposo todo lo de la Esposa. Por eso, el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, pudo muy bien decir, Misericordia, Señor, que desfallezco. De esta manera, participa Él en la debilidad y en el llanto de su Esposa. Y todo resulta común entre el esposo y la esposa. Incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Por ello dice, ve a presentarte al sacerdote. Nada podría perdonar la Iglesia sin Cristo. Nada quiere perdonar Cristo sin la Iglesia. Nada puede perdonar la Iglesia sino al que se arrepiente, o sea, al que ha sido tocado por Cristo. Nada quiere mantener perdonado Cristo al que desprecia a la Iglesia. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. No quites la cabeza al cuerpo, así no podría estar el Cristo total en ninguna parte. En ningún sitio está entero Cristo sin su Iglesia. En ningún sitio está entera la Iglesia sin Cristo. Porque el Cristo entero e integral es cabeza y cuerpo. Por eso dice el Evangelio, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este es el único hombre que puede perdonar los pecados. De los sermones del Beato Isaac, Abad del Monasterio de Estela. Te ruego por ellos para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. También les di a ellos la gloria que me diste. Para que sean uno como nosotros somos uno. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Para que sean uno como nosotros somos uno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. En este trozo del Evangelio de San Lucas, este trozo en concreto, cuando lo relata San Mateo, se lo dice a los fariseos. Es una palabra dirigida a los fariseos. Guías ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Sin embargo, en este concreto de San Lucas, se lo dice a los discípulos, a los que siguen a Jesús. Y desadvierte de algo importantísimo. Y es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si uno está... ¿Y qué significa esta ceguera? Pues esta ceguera significa dos cosas importantes. Es no ver el amor de Dios y no ver tus pecados. El que no ve sus pecados, el que no ve sus debilidades, el que no ve sus faltas, pues es eso, deja de ver la viga que lleva en su ojo. Y el que eso no lo ve, no está capacitado para ver los pecados o defectos del otro. Porque lo hace desde un punto de vista fariseico, por tanto mentiroso e hipócrita. Solamente desde el que se ve débil, desde el que se ve frágil, desde el que se ve pecador, y ve el amor de Dios en sus pecados, se está viendo. Ve lo mucho que le quiere Dios. Y como fruto de este amor de Dios, pues estará capacitado para guiar a otro que está en su misma condición. Si no, nos podemos convertir, ¿no? En guías ciegos que no vemos, que queremos ayudar a otro que no ve. Entonces dice, primero sácate la viga de tu ojo. ¿Qué significa sácate la viga de tu ojo? Pues primero mira a ver el juicio que Dios ha hecho contigo frente a tus pecados. Y entonces verás, claro, para que lo que tienes que hacer es con la moda del ojo de tu hermano. Es desde ahí. Porque si no tenemos todos una tendencia, pero más fuerte, a creernos mejor que los demás. Y cuando uno se cree mejor que el otro, pues lo fastidiamos. Porque ya no vemos al otro. Le vemos con superioridad. Cuando el mismo Jesucristo lo que ha hecho el recorrido ha sido contrario, ¿no? Jesucristo para sacarnos la mota de nuestro ojo, para sacarnos el que no podamos ver qué es lo que ha hecho él. Pues se ha hecho hombre, se ha hecho pecado por nosotros, se ha hecho débil. Y desde ahí es como nos ha enseñado cómo se puede sacar la mota del ojo del otro. Desde el ser último, desde el ser pequeño, desde ver que el juicio que Dios hace sobre cada uno de nuestros pecados es de perdón y de misericordia. Y no hay otra solución. Cristo ha venido a darnos la clave de la solución de nuestra vida. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos en la casa en la casa de David y su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. es la salvación es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entregarle misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor ha visitado y redimido a su pueblo el Señor ha visitado y redimido a su pueblo elevemos los ojos a Cristo que nació murió y resucitó por su pueblo diciendo confiados salva Señor a los que redimiste con tu sangre te bendecimos Señor a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz y nos redimiste con tu preciosa sangre tú que prometiste a los que en ti creyeran un agua que salta hasta la vida eterna derrama tu espíritu sobre todos los hombres tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio ayúdalos para que extiendan la victoria de la cruz a los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión concédeles fortaleza y paciencia y llenos del Espíritu de Jesucristo acudamos a nuestro Padre común diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ilumina Señor nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos reconociéndote como nuestro guía y maestro por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre pues dejémonos querer por el Señor ¿no? en nuestros pecados para que este amor de Dios en cada uno de nosotros sea el que nos motive también para ayudar a los que están a nuestro lado buen día a todos podéis ir en paz Demos gracias a Dios Si el Señor no construye la casa en vano se alcanzan los constructores de Dios Gracias por ver el video